Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Soy las mismas que alumbraron Con su pálido lucero Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle, mándole con hijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el vuelo, miradle a las estrellas Y con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon Hiciendo sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada A un dulce recuerdo que lloro otra vez Música Música Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A encontrarse con mi vida Música Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdos Encadena mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido Que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Cuando escondida De una esperanza humilde Que es toda la fortuna de este corazón Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon Hiciendo sentir Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon Hasta siempre Muchas gracias Ha sido un sueño Cantarle Muchas gracias Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon Volver Con la frente marchita Vamos a terminar aquí Volver 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 Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon Hiciendo sentir Volver Volver Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon Hiciendo Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon Con mi sien Volver Con mi sien Volver Gracias por ver el video.